o que te conviertas en retadora, ¿Lista? Adelante Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos cuatro pues como vemos Alana ya ha sacado su pañuelo y es de color morado lo cual eso le sirve para ganar estaba reñida entre Cristina y Alana, ellas dos ya estaban en la última pieza para poder ser retadoras de Rome pero Alana ha logrado ese objetivo, Lupillo muy feliz por cierto Ya, ya dice Lupillo porque sabe que si gana Alana lo más probable es que salve a Lupillo Lupillo, Lupillo puede que salga de la placa, veremos como es jugada de Alana, ya la veremos si salva Lupillo de ganar esa salvación Pero ustedes que piensan, ¿a quien salvará Alana? Si llega a ganarle la salvación a Rome Cuarta, me desconecto ahora